Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, quiero más a mi patria Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud Es la tierra del Inca que el sol ilumina porque Dios lo manda Es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú Atesoran tus playas las riquezas pesqueras de mi mar soberano Y en la tierra habrá vía, la nieve perpetua es bandera de paz La montaña en sus venas guardaba el petróleo de nuestro mañana Y la tierra serrana, no da manos llenas, el acero y el pan Y se llama Perú, con un P de patria La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana Con la sangre y el alma, pinto los colores de mi papelón Perú, yo también me llamo Perú, con un P de patria La E del ejemplo, la E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión Yo me llamo Perú, pues mi raza es peruana Con la sangre y el alma, pinto los colores de mi papelón Y se llama Perú, con un P de patria La E del ejemplo, la E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión Yo me llamo Perú, pues mi raza es peruana Con la sangre y el alma, pinto los colores de mi papelón Perú, yo también me llamo Perú, con un P de patria La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana Con la sangre y el alma, pinto los colores de mi papelón Con la sangre y el alma, pinto los colores de mi papelón Con la sangre y el alma, pinto los colores de mi papelón Con la sangre y el alma, pinto los colores de mi papelón Con la sangre y el alma, pinto los colores de mi papelón Con la sangre y el alma, pinto los colores de mi papelón Con la sangre y el alma, pinto los colores de mi papelón Con la sangre y el alma, pinto los colores de mi papelón Con la sangre y el alma, pinto los colores de mi papelón Con la sangre y el alma, pinto los colores de mi papelón Con la sangre y el alma, pinto los colores de mi papelón Con la sangre y el alma, pinto los colores de mi papelón Gracias.